Música Conversatorio sobre legado y proyección Tres meses después del fallecimiento del padre Ramón González Parra Estamos acá nuevamente en este lugar Y con un invitado muy especial, su hermano, el padre Samuel Bienvenido padre, ¿cómo le va mañaniendo? Bien, muchas gracias por esta invitación a mañanear también Bueno, por eso le pregunté, ¿cómo le va mañaneando? ¿Mañanea mucho o poco? Yo mañaneo, sí, a las 6 de la mañana estoy en pie Porque ha sido mi costumbre desde niño, me acostumbraron los papás así Y también escucho mañaneando con mucha frecuencia Gracias, yo pienso que mañanear hace que el día se extienda un poco más O que rindan más las cosas, o que se empiece motivado porque hay tiempo para todo La reflexión y planear y hacer todo el resto de día conmigo Así es, al que madruga Dios lo ayuda, nos decían los mayores Y ustedes nos ayudan a madrugar y a reflexionar junto a Dios Y pensar en el día que estamos nosotros comenzando y que vamos a realizar Bueno, muy bien, mire que hay proyectos importantes Esto es un conversatorio y justamente empecé dando el título de lo que refiere este momento tan importante Recordar al padre Ramón es realmente, bueno, como devolverse la historia a momentos históricos bien importantes Y hoy quiero referirme justamente al evento, a esta actividad que se pretende realizar el día viernes Se empieza a las seis de la tarde la transmisión y que es como un grupo de amigos Pensando y recordando para que ese legado continúe Ese es el propósito que podríamos definir al respecto Pues lo que los invitantes, especialmente la COP Central, CEPAS y la Universidad nos han dicho Quieren recortar la vida y obra del padre Ramón Pero sobre todo también mirar la proyección Hacia dónde puede concluir todo ese trabajo, todo ese legado que nos dejó el padre Ramón Recordar pero llevar a la vida práctica y a la acción Bueno, perfectamente, he escuchado un término que se utiliza generalmente cuando hablamos con cooperativistas O personas que han estado en ese campo, en ese mundo del cooperativismo tan interesante Territorio Solidario Ha tenido una connotación importante lo que el padre Ramón nos dejó como ejemplo Su trabajo y su paso por CEPAS, pero también su conocimiento y recorrido en otros lugares del planeta Esto de Territorio Solidario debe seguirse fortaleciendo ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que la semilla se siembra en territorios concretos Y la semilla cooperativa y solidaria que mi hermano Y ese sinnúmero de compañeros y compañeras que trabajaron con él, que lo acompañaron en la siembra Han hecho posible que hoy en día se llame un territorio solidario Estas provincias del sur de Santander La provincia de Vélez, la de Socorro y la de San Gil Son territorio solidario, territorio cooperativo Territorio de fe y sobre todo de esperanza Bueno, voy a remontarme un poco a la historia y devolverme a 1960, 54 Tiempo en donde el cooperativismo está empezando a florecer Luego de esa preparación que se hizo con algunos sacerdotes que fueron llevados Bueno, todo empezó en Roma, pero pasaba algo en el mundo Vamos a ese contexto histórico padre Y por qué tanto desarrollo de cooperativas en el territorio Como no sucede en Barranca, que hay ecopetrol, que hay petróleo en abundancia Aquí tuvimos que utilizar, o mejor, utilizamos ese mecanismo del cooperativismo Para poder tener un bienestar diferente y especial Es que yo creo que, como decía mi hermano Los pobres la única posibilidad de realizarse, de desarrollarse Es a través de la unión Y la unión se hace especialmente a través de cooperativas y asociaciones solidarias En otras regiones seguramente se puede desarrollar a partir de empresas De otro tipo de organizaciones económicas y sociales Explotación minera, por ejemplo Pero los pobres la única manera que tienen para poder desarrollarse Es a través de cooperativas y organizaciones solidarias Porque son pobres Ellos tienen muy pocos recursos, muy pocas posibilidades De fortalecer su economía, su educación, su proceso de desarrollo Por eso, poniendo en común esos poquitos ahorros Logran constituir fondos Y eso sí les permite hacer un desarrollo más sostenible Y más beneficioso para todos Y fue lo que sucedió Ramón había estudiado bien el territorio No solamente porque nació aquí, lo conocía, lo vivía Sino porque lo estudió también Desde la misma universidad en Roma y luego en Canadá Y entonces dijo Hay que arrancar desde la base Con los más pobres, que son los campesinos Y son los sectores marginados Y por eso hizo ese recorrido E invitó a los sacerdotes Los sacerdotes aquí en la diócesis Ya tenían una trayectoria de trabajo En educación, en los campos de manera muy especial Y también los sindicatos agrarios Sí, en la década del 40 y del 50 Alcanzó a haber 37 sindicatos agrarios Aquí en las parroquias de la diócesis Era una experiencia muy valiosa También vinieron las mil y pico de escuelas radiofónicas Que eso fue una experiencia Era la primera diócesis en el país en esa experiencia Y por eso fue un terreno mucho más apto Para el cooperativismo y las organizaciones solidarias Bueno, de lo que conocimos Lo que conocemos un poco Del proceso del cooperativismo en la región Nos damos cuenta que la educación O las capacitaciones tuvieron una importante Y destacada connotación Dentro de la formación del cooperativismo ¿Cómo tomó el padre esta bandera? Formar, poner en práctica Crear los colectivos Y hacer como una distribución Porque el ejemplo que se hizo a través de CEPAS Cuando estuvo el padre Fue bastante grande En cuanto a la capacitación y formación Porque la educación tal vez es que es uno de los principios Del cooperativismo Educación, formación y formación Tiene algo muy especial En esto de lo que tiene que ver con el territorio solidario Sí, los dos ejes fundamentales del trabajo Propuesto por mi hermano Y apoyado por los sacerdotes Los obispos y los laicos Fue la educación en primer lugar Base del desarrollo humano Del desarrollo digno Es la educación No hay posibilidad de desarrollo Verdaderamente sostenible y humano Por eso él empezó La primera etapa fue con alfabetización Matriculado entre una escuela de Pablo Freire En Brasil Una alfabetización que era activa Que era crítica, analítica De los procesos que se daban en la vida propia Luego vinieron los institutos de Páramos, Zapatoca, Indecol Luego el IDEAR Y luego la universidad Porque era la culminación de todo un proceso De formación y educación ¿Eso era ejemplo tomado de otros países que había pasado lo mismo? ¿O aquí tenía una connotación especial? Aquí tenía una connotación especial Pero él lo vivió un poco en Canadá En la provincia de Quebec Donde hay muchas cooperativas Un complejo cooperativo bien interesante Él estuvo allá tres meses Visitando esa experiencia cooperativa Vio que la educación Era básica para el desarrollo de las cooperativas Y él conociendo la situación de acá Era una población que no tenía educación No tenía capacitación Arrancó por ahí Y entonces en el Páramos Por el Páramos Pasaron más de 30.000 líderes campesinos Formados allí Formados en el Páramos Por Zapatoca Pasaron más de 2.000 Y ahora en la universidad Pues sabemos que hay casi 10.000 egresados De la universidad Porque es su proceso de capacitación Padre Ramón González Parra En Paz Descanse Tres meses de fallecido En esta primera parte de la entrevista con el Padre Samuel Hemos abordado temas Un tema muy importante Acerca de la actividad Del cooperativismo en la región Vamos a un corte de comerciales Y regresamos Para hablar del segundo eje Que refiere al aspecto financiero Pero también otros detalles Que tienen que ver con el movimiento cooperativo De nuestro territorio solidario Ya continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!